Miguel Hidalgo y Costilla nació en 1753 en la hacienda de Corralejo, el segundo de los hijos del administrador Cristóbal Hidalgo. En Valladolid, hoy Morelia, inició los estudios eclesiásticos a los 12 años y en 1770 obtuvo el grado de bachiller en Artes y de bachiller en teología. Más adelante se ordenó sacerdote. Durante casi 20 años Hidalgo se dedicó al magisterio y llegó a ser rector del colegio de San Nicolás y en 1803 ya con 50 años llegó a la parroquia de Dolores. A principios del siglo XIX España necesitaba más recursos para la guerra contra Inglaterra. En 1804 el rey decretó la consolidación de vales reales que convirtió las deudas con la iglesia en deudas con la corona y además exigió su pago inmediato. Hidalgo tenía hipotecada sus tierras y ante la imposibilidad de pagar se ordenó su embarque. La invasión de Napoleón Bonaparte a España provocó en 1808 una crisis de legitimidad en el gobierno del imperio español. Ese mismo año el ayuntamiento de la Ciudad de México y un grupo de conspiradores en 1809 en Valladolid propusieron la autonomía de la colonia pero sus intentos fueron reprimidos. En 1810 en Querétaro surgió una nueva conspiración. Algunos de sus participantes no buscaban ya sólo la autonomía sino la plena independencia de Nueva España. Hidalgo era uno de ellos. ¿Dónde está el padre Hidalgo? Tengo que ver inmediatamente. Es un asunto muy urgente. Hay órdenes de prenderme. El que me mandó detener fue el intendente Riaño. Si Juan Antonio ya sabe lo de la conspiración puede ser muy peligroso. ¿Qué vamos a hacer? Primero ya nos descubrieron. Esto se pone muy mal. Va a ser necesario apresurar las cosas ya. ¿Usted seguro señor cura? Sí Ignacio. Las autoridades de Dolores no saben nada. De seguro todavía no les llegue el aviso de Guanajuato. Creo que por hoy todavía podemos dormir tranquilos. ¿Dónde viene usted a esta hora? Venimos buscando al capitán Allende. Estamos en peligro padre. Bueno pasen, pasen. Todo está bien hijo. Llévanos un poco de chocolate. Pasen. Pero padre, ¿cómo puede tener ganas de un chocolate después de que el pescuezo está en riesgo del mecate? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están así? ¿Qué pasa Juan? Que ya nos descubrieron Ignacio. Hay órdenes de aprendernos a todos. ¿Cuándo nos descubrieron? Yo acabo de regresar de Querétaro y no se ha sabido. Espera Juan. Doña José Fortis de Domínguez me pidió que le buscara para avisarle. En Querétaro ya empezaron a detener a mucha gente. Todavía es tiempo de ponerlos a salvo. Yo creo que es tiempo de tomarnos un chocolatito. Lázaro, sírvenos un chocolatito. Siéntense y cálmense. Vamos a platicar. Gracias. Como le dije ayer, yo creo que es tiempo de agitar el negocio hoy mismo. No podemos hacer hoy el levantamiento porque vamos a fracasar. La gente simplemente no está preparada. Tienes razón Ignacio. Debemos huir. Un chocolatito. Pues señores, como se encuentran las cosas, estamos perdidos. Así que no nos queda más recurso que ir a coger un chocolatito. Ir a coger gachupines. Avísale a toda la gente que está con nosotros que apresen a los gachupines. ¿A todos? A todos, Mariano. También manda que encierren al padre sacristán. Es español. Juan, acompáñame a la cárcel. Vamos a soltar a los presos. Lázaro, llama a misa con repiques. Nos levantamos en armas para quitarles el mando a los gachupines que se han entregado a los franceses y quieren que nosotros, los americanos, corramos la misma suerte, lo cual no consentiremos jamás. Debemos salvar nuestra santa religión de los impíos. Acabar también con los privilegios de los gachupines que tanto daño nos han hecho. Mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven. Porque nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras. ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva la América! ¡Viva! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera! ¡Muera los gachupines! ¡Muera! 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 Fue a Guanajuato acompañado de decenas de miles de campesinos e indígenas, además de unos cuantos cuerpos del ejército comandados por Ignacio Allende y Juan Aldama. Ahí, la matanza de la Alhóndiga de Granaditas, donde más de 300 peninsulares fueron asesinados, provocó que muchos criollos, que podrían haber favorecido la causa, se volvieran contra ella. Mientras tanto, el ejército insurgente de Hidalgo siguió creciendo. Cada vez era más difícil controlar a las casi 80.000 personas que lo seguían. La batalla del Monte de las Cruces fue un triunfo costoso. Además de las pérdidas en muertos y heridos, vino la decepción, entre muchos de los insurgentes, por no haber tomado la Ciudad de México. Esta fue, quizás, la decisión más difícil del recorrido militar de Miguel Hidalgo. Y en pocos días, sus tropas se redujeron a la mitad. En Aculco, con 50.000 hombres menos, sufrió una gran derrota contra el general Félix María Calleja. Los jefes de la insurgencia se separaron. Allende se fue a Guanajuato e Hidalgo se retiró por caminos extraviados hasta Guadalajara, ciudad que fue tomada por otro grupo insurgente. Aquí, no solo rehizo su ejército, sino que pudo gobernar una de las jurisdicciones más importantes del virreinato. En Guadalajara, recibió el título de Alteza Serenísima y gobernó con plena autoridad. Promulgó varios decretos, el más importante, sobre la abolición de la esclavitud. Pero en medio de aquel brillo había sombras. No solo una conspiración para asesinarlo en la que participó el propio Allende, sino su condescendencia con la masa, que lo llevó a ordenar la ejecución a sangre fría de más de 200 peninsulares inocentes, muchos de los cuales ni siquiera estaban presos, sino supuestamente bajo su protección. El brigadier Calleja avanzó nuevamente sobre los insurgentes. A principios de 1811, el 17 de enero, vence a Hidalgo en Puente de Calderón. Después de la batalla, Hidalgo fue destituido del mal. Con lo que resta, el ejército deambuló por el norte del país e intentó alcanzar San Antonio de Veja. El 21 de marzo, Hidalgo fue aprendido a traición en las norias de Baján. Aldama y Allende fueron apresados junto a él. En Chihuahua, Hidalgo fue sometido a un doble proceso, eclesiástico y militar. En el primero se le condenó a la degradación, en el segundo a la pena capital. El 26 de junio fueron fusilados Allende y Aldama. Un mes más tarde, el 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo murió fusilado. José María Morelos y Pavón nació el 30 de septiembre de 1765, descendiente de criollos, mestizos y probablemente de pobladores de raza negra. Su padre era un carpintero al que el alcoholismo apartó de la familia, lo que obligó al joven Morelos a tener que ayudar a sostener a sus hermanos. Desde pequeño, Morelos se apasionó por los estudios y se convirtió en gramático autodidacta. Sus conocimientos le permitieron llevar la contabilidad de la hacienda de Taguejo. También incursionó en el comercio y la arriería. En 1789 se inscribió en el Colegio de San Nicolás de Valladolid, donde Miguel Hidalgo era rector para seguir la carrera religiosa. En 1797, Morelos se ordenó presbítera. Se le destinó a servir en parroquias de la tierra caliente de Michoacán, zona greste y difícil que otros sacerdotes como el propio Miguel Hidalgo se esforzaban por eludir. Morelos fue un párroco cercano a su feligresía, a la que intentaba ayudar en sus necesidades materiales y espirituales. Construyó iglesias y cementerios. Además, detestaba que los indígenas alquilaran sus tierras en vez de trabajarlas ellos mismos, por lo que a veces los reprendía con dureza. Sacerdote sincero y devoto, en especial de la Virgen de Guadalupe, Morelos era también un hombre de carne y hueso y tuvo sus amores, de los que nació una hija y un hijo, al que llamó Juan Nepomuceno. Desde mediados del siglo XVIII habían comenzado a mostrarse señales de descontento en la Nueva España hacia la corona, y la captura del rey Fernando VII en 1808 por Napoleón añadió inestabilidad a estas fricciones. Así, cuando el 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo convocó a la rebelión contra los españoles, a quienes se acusaba de querer entregar el país a Napoleón, Morelos decidió presentarse ante su antiguo maestro. El 20 de octubre de 1810 Morelos se encontró con Miguel Hidalgo en el pueblo de Charo, Michoacán y convencido de la justicia de su causa, le ofreció unirse a sus tropas. Pero Hidalgo le ordenó algo más importante para el movimiento, levantar tropas en el sur y tomar el puerto de Acapulco. Morelos cumplió su encomienda, pero lo hizo de manera muy distinta a la de Hidalgo. Evitó el saqueo, ordenó la tesorería, nombró subordinados confiables reclutados entre los hombres de la región, como los Galeana, los Bravo y Vicente Guerrero. Planificó los suministros y conformó un ejército manejable y disciplinado. En su primera campaña, Morelos intentó infructuosamente tomar Acapulco, pero consiguió en cambio controlar buena parte del sur. Cuando a mediados de 1811 mueren fusilados Allende, Aldama e Hidalgo, Morelos en esa región e Ignacio López Rayón en Michoacán quedan al frente del movimiento insurgente. Durante su segunda campaña, el sacerdote Mariano Matamoros se unió a Morelos y se convirtió en su mano derecha. En 1812, después de vencer a las tropas de Rayón en Zitácuaro, el general realista Félix María Calleja decidió atacar a Morelos en su cuartel general, la ciudad de Cuautla. El 9 de febrero de 1812, Calleja cerca a Morelos, quien durante dos meses resiste el asedio, despertando la admiración del enemigo por su valor, constancia y convicción. Cuando la situación se volvió insostenible, Morelos consiguió romper el sitio y salvar a sus tropas. Calleja descargó su rabia contra los habitantes de Cuautla, permitiendo su saqueo. La tercera campaña de Morelos se desarrolló en la zona central del país. Sin embargo, para fines de ese año, el jefe insurgente decidió regresar al sur. Así, en noviembre, inició su cuarta campaña, dirigida a tomar Oaxaca. Allí, instaló un verdadero gobierno insurgente, la Junta Nacional Gubernativa, pero solo permaneció por mes y medio en esa ciudad. En abril de 1813, Morelos puso sitio a Acapulco, el puerto que en su primera campaña no había podido capturar. Esta vez, logró su objetivo, pero tardó cuatro preciosos meses en conquistar, una demora que resultaría costosa. En septiembre de 1813, Morelos convocó a un congreso que habría de reunirse en Chilpancingua. Ahí, Morelos presentó un texto al que tituló Sentimientos de la Nación, en el que planteó la total independencia del país, reafirmó la religión católica, estableció la soberanía del pueblo y el congreso que lo representa, propuso la división de poderes, la igualdad de los ciudadanos y la eliminación del tributo. En esos días, Morelos pidió, en lugar del tratamiento de Alteza, ser llamado Ciervo de la Nación. La quinta campaña de Morelos inició con el objetivo de tomar la ciudad natal de Morelos, Valladolid. Sin embargo, en la Nochebuena de 1813, el realista Iturbide derrotó sus tropas en las afueras de la ciudad y obligó a su retirada. Pocos días después, en Puro Arán, Mariano Matamoros es capturado. Morelos ofreció la vida de 200 españoles a cambio de la vida de su brazo derecho. Pero Calleja, ya convertido en virrey, estaba decidido a acabar con la insurgencia y ordenó su pronta ejecución. El congreso ordenó a Morelos ejecutar en represalia a los 200 españoles y él obedeció. Morelos comenzó a sumar derrotas. Zanjadas algunas diferencias con el Congreso de Anáhuac, colaboró en la corrección y redacción del proyecto de ley suprema que es promulgada el 22 de octubre de 1814 y que se conoce como Constitución de Apatzingán. Morelos dijo que aquel había sido el día más feliz de su vida. Morelos, congruente con su papel ante un congreso soberano, se sometió a sus órdenes, pese a que le significaban la pérdida del poder militar. En esta situación, protegiendo el traslado de los diputados, Morelos fue capturado al intentar socorrer a un soldado insurgente por Matías Carranco y conducido ante Manuel de la Concha el 5 de noviembre de 1815. Morelos fue juzgado por las jurisdicciones unidas, eclesiásticas, inquisitoriales y militares. Se le acusó de alta traición a la patria, a Dios y al rey. Condenado a la degradación de su sacerdocio y a la pena capital, temeroso de morir sin el auxilio de los sacramentos, Morelos aceptó firmar su retractación y ofreció incluso presentar un plan de pacificación e indicar los lugares en que se escondían armas y pertrechos. El gobierno virreinal decidió hacer del cumplimiento de estas sentencias un espectáculo que sirviera de escarmiento a otros insurgentes. Así, en la capilla de la Inquisición se le degradó públicamente, vestido con ropas ridículas, pronunciando el obíspodo las palabras humillantes, como a hijo ingrato que echamos de la herencia del Señor. El 22 de diciembre de 1815, Morelos fue conducido en un coche de caballos al pueblo de Catepec. A las 4 de la tarde se cumplió la sentencia de muerte. El único beneficio que se le otorgó fue darle sagrada sepultura y no exhibir sus restos públicamente. Vicente Guerrero Guerrero nació en 1782 en Tixla, pequeña población cercana a Chilpancingo en el hoy Estado de Guerrero. Durante su juventud, Guerrero trabajó como arriero, ocupación que compartía en varios miembros de su familia. Ello le permitió conocer a fondo la región, inclincada y con cientos de pueblos de difícil acceso. De su padre aprendió también a fabricar y reparar armas. Desde mediados del siglo XVIII empieza a crearse una situación de descontento entre los habitantes de la Nueva España por las medidas económicas que toma la corona española. En 1808 se suma a ello la inestabilidad provocada por la invasión de Napoleón a España y la prisión del rey legítimo Fernando VII. Surgen entonces conspiraciones autonomistas e independentistas que culminan con la rebelión del cura Hidalgo en 1810. Por orden de Hidalgo, otro sacerdote, José María Morelos, se encarga de sublevar el sur del virreinato. Guerrero decide unirse al movimiento insurgente y en Chilpancingo se pone a las órdenes de uno de los lugartenientes de Morelos, Hermenegildo Galeana. Él lo nombra capitán del regimiento de Guadalupe. Guerrero participa en el intento de Morelos por apoderarse de Acapulco, en el que los insurgentes fracasan. Mientras tanto, Hidalgo ha sido derrotado y hecho prisionero por los realistas, siendo ejecutado a mediados de 1811. Tras la muerte de Hidalgo, Morelos se convierte en el principal líder militar del movimiento y Vicente Guerrero en uno de sus hombres más valiosos por su conocimiento de la tierra caliente, las sierras y los caminos. En 1813, el control de los insurgentes en la región permitió la reunión del Congreso de Chilpancingo, que declaró la separación de la Nueva España y más tarde, en Apatzingán, promulgó la primera Constitución Mexicana. A mediados de 1814, Hermenegildo Galeana fue hecho prisionero en Coyuca y ejecutado. La muerte de Galeana, seguida por la captura y muerte de Morelos en 1815, marcan a Guerrero y lo convencen de continuar la lucha en cualquier circunstancia. El movimiento insurgente entra en un periodo de decadencia, sin un gran líder. Pero mientras muchos insurgentes se retiran de la lucha y aceptan el perdón real, Guerrero decide volver a la costa y continuar peleando. Rechaza incluso el indulto que el virrey Apodaca le ofrece por conducto de su padre. Al frente de pocos hombres, siguió haciendo lo que mejor sabía, organizar una guerra de guerrillas por toda la tierra caliente, que a pesar de sus pocos recursos, significaba un dolor de cabeza para el virrey por los ataques sorpresivos sobre las tropas realistas. En 1818, el Congreso de Chilpancingo lo nombró comandante en jefe de las tropas del sur. En esta situación de difícil resistencia, Guerrero busca aliados en el bando realista. Escribe al comandante Armijo y a su subalterno Moya proponiéndoles unirse para lograr la independencia, pero ellos rechazan la propuesta. Cuando Armijo es reemplazado por Agustín de Iturbide a fines de 1820, la correspondencia del insurgente con los realistas se reestablece. El intercambio de cartas fue intenso. Iturbide le propone rendirse, Guerrero que se una a la insurgencia. Al final, ambos comandantes se reúnen en Acatempan y pactan una tregua. La entrega que se reúnen en Acatempan y pactan una tregua. Ahora, los quiños se re прارro a los toques de Party Maduro y practicen una figura de Hospital Dietfśl各 del Instituto de Centro y99, La Divina Providencia nos ha convocado. La Divina Providencia es un momento fundante, simbólico y trascendente. Estoy muy emocionado por conocer a un patriota que ha sostenido la noble causa de la independencia por tanto tiempo y con tanto valor. Sello con usted un pacto de honor, don Vicente Guerrero. No, mantengamos vivo el fuego sagrado de la libertad, la antorcha encendida. Yo felicito mi patria porque este día recobra a un hijo cuyo valor y conocimiento nos había sido tan funesto. ¡Soldados! ¡Este mexicano es Agustín de Iturbide! Por 10 años, su espada nos ha hecho mucho daño. Pero hoy jura defender los intereses nacionales y yo que moriría por sostener nuestra independencia. Desde este momento lo reconozco como el primer jefe del ejército trigalante. ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! ¡Viva! 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 El 24 de febrero de 1821 Guerrero e Iturbide proclaman el Plan de Iguala, en el que se establece el Imperio Mexicano, se ofrece su trono al rey Fernando VII, se proclama su independencia absoluta, así como la igualdad entre todos sus habitantes y la conservación de la religión católica. Juntos, Iturbide y Guerrero comienzan una campaña exitosa a la que se van sumando los gobiernos provinciales y los comandantes criollos del ejército realista, casi sin oposición. En la Villa Córdoba se encuentran con el nuevo vierrey Juan O'Donohú, recién llegado a México, con quien firman los tratados que reconocen la independencia. El 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante entra triunfal a la Ciudad de México y consuma la independencia. Pero España no reconoce los tratados de Córdoba y Fernando VII rechaza convertirse en monarca del Imperio. Al poco tiempo, Agustín de Iturbide es designado emperador por el Congreso. Pero lejos de brindar estabilidad, la llegada de Iturbide al trono alienta la división entre los mexicanos, todo en medio de una severa crisis financiera. Cuando el emperador disuelve el Congreso acusándolo de conspirar, Guerrero ve este acto como una traición. Junto con el viejo insurgente Nicolás Bravo se une al plan de Veracruz promulgado por Santana en diciembre de 1822 y luego al plan de Casamata que proclama la república. Cuando muchos miembros prominentes de su ejército se unen a los rebeldes, Agustín de Iturbide decide abdicar en marzo de 1823 y parte al exilio. Un año después, Guadalupe Victoria llega a la presidencia de México. Guerrero apoya su gobierno contra la rebelión de Nicolás Bravo en 1828. Al terminar el periodo de victoria, Guerrero se postula como candidato a la presidencia teniendo como principal contendiente a Manuel Gómez Pedraza. Entre los dos candidatos hay también una división marcada por su pertenencia a distintas sociedades secretas. Guerrero forma parte de los yorquinos, grupo mazónico de corte liberal y pro estadounidense, mientras que Gómez Pedraza pertenece a la logia escocesa que agrupa a conservadores y es proeuropea. En las elecciones triunfa Manuel Gómez Pedraza, pero Guerrero se niega a reconocer su triunfo y se subleva. Temeroso de los motines que surgen en la capital, el Congreso anula la elección y designa presidente a Guerrero, que toma posesión del cargo en 1829. Guerrero pasa los primeros meses de su mandato intentando darle legitimidad a su gobierno. Rechaza la expedición de reconquista encabezada por el español Isidro Barradas y expide una definitiva abolición de la esclavitud. Apenas le queda tiempo para poco más, su carácter y educación le dificultan ejercer el cargo. En diciembre de 1829, el vicepresidente Anastasio Bustamante se revela contra Guerrero. El Congreso declara a Guerrero imposibilitado para gobernar y con ello acepta su sustitución por Bustamante. Guerrero se ve obligado a escapar al sur, al mismo escenario de los tiempos de la guerra de independencia. Ahí es capturado a traición en Acapulco, en un barco que lo lleva a Huatulco, donde es entregado a las tropas del gobierno. El capitán de la nave recibe a cambio 50 mil pesos. Después de ser sometido a juicio, Guerrero es fusilado el 14 de febrero de 1831. Con la muerte de Guerrero, se cerró un ciclo histórico de México, el de la insurgencia. Nuestro país no sería un imperio como el que soñó Iturbide, pero tampoco pudo constituirse durante largo tiempo en una república cabal. Las décadas siguientes fueron verdaderamente trágicas para nuestro país. Parecía como si el destino le cobrara su doble parricidio contra los consumadores de su independencia nacional. Agustín de Iturbide nació en Valladolid en 1783, de padre español y madre criolla, en el seno de una familia acomodada. A los 15 años, abandonó el seminario y se dedicó a administrar la hacienda paterna. Un par de años después, definida su vocación militar, ingresó al regimiento provincial de Valladolid. En 1805, contrajo matrimonio con Ana María Huarte. Con la significativa dote recibida, adquirió la hacienda de Apeo. En 1807, en medio de la agitación por la guerra de España, aliada de Napoleón contra Inglaterra, se le destina a Jalapa como parte de la defensa contra un posible ataque. En 1810, se reveló el cura Hidalgo, y pronto lo sigue una enorme multitud que asoló el centro del Virreinato. Entre las propiedades saqueadas por los insurgentes estaba la hacienda de Kirio, que perteneció al padre de Iturbide. De aquel desenfreno de los primeros rebeldes, nació la versión de los criollos, como Iturbide, hacia el movimiento, pese a que compartían con ellos el deseo de independencia o autonomía para la Nueva España. Hidalgo y los que lo sucedieron, siguiendo su ejemplo, desolaron al país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron millares de víctimas. Lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ellas se oponían. Iturbide comenzó su vertiginoso ascenso en el ejército realista. Durante seis años no perdió una sola batalla, aún en situaciones comprometidas y con desventaja numérica. En diciembre de 1813, en las afueras de Valladolid, el ya coronel Iturbide participó en la victoria de los realistas sobre José María Morelos, en un encuentro que señala el inicio del declive del cura de Caracua. En 1816, Iturbide fue acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad, y destituido. Aunque fue absuelto, decidió no volver al ejército realista. Pero desde entonces, ideó la posibilidad de lograr la independencia, aunque juzgaba necesario exterminar antes a los insurgentes. En octubre de 1820, el virrey Apodaca lo envió de regreso al campo de batalla para pelear contra Vicente Guerrero, uno de los últimos insurgentes. Para entonces, Iturbide llevaba la encomienda secreta de un grupo de conspiradores para lograr la independencia. Al tiempo que sus tropas se enfrentan, Iturbide y Guerrero entablaron correspondencia. El realista le pidió que dejara las armas, el insurgente que respondiera al llamado de su patria. Finalmente se reunieron en Acatempan, y sellaron un pacto por la independencia de México que no sería ya el de los conspiradores de la profesa, sino el que Iturbide concibió. El 24 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero firmaron el Plan de Iguala, en el que establecieron las tres garantías que sustentaron su pacto. El respeto a la religión católica, la independencia y la unión de europeos y americanos sin distinción de castas. Con sus tropas unidas se formó el Ejército Trigarante. La campaña del Ejército Trigarante fue prácticamente un paseo triunfal al que se fueron sumando las autoridades civiles y militares. Los españoles apenas conservaron la capital y otras ciudades. Un nuevo virrey, Juan de Odonojú, llegó al puerto de Veracruz y accedió a dialogar con Iturbide. Reunidos en la villa de Córdoba, pactaron un tratado en el que el virrey reconoció la independencia del Imperio Mexicano, con la salvedad de que el trono sería ofrecido a Fernando VII o a un infante de España. El 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante entró en triunfo a la Ciudad de México, comandado por Iturbide y Guerrero. Concluían tres siglos de dominio español. El rey de España desconoció los tratados de Córdoba y se negó a enviar a un borbón para que reinara en México. Se empezó a hablar de Iturbide, el general victorioso, como una posibilidad para ocupar el trono. El 18 de mayo de 1822, una multitud reunida frente a su residencia pidió que Iturbide se convirtiera en emperador. Con la presión del pueblo y los militares, el Congreso votó a favor. Iturbide es coronado en la catedral. La ceremonia intentó ser fastuosa, pero todos percibieron lo improvisada y artificial que resultó. Poco después de la coronación, comenzaron las desaveniencias entre Iturbide y el Congreso. Mientras Iturbide cuestionaba la invasión de potestades del legislativo y que no emprendiera su labor de crear una constitución, el Congreso lo acusaba de tiranía. Todo ello en medio del caos financiero del gobierno. Ante el descubrimiento de una conspiración en el Congreso, Iturbide ordenó apresar a 66 personas. Clérigos, militares, políticos. El 31 de octubre de 1822, Iturbide ordenó finalmente la disolución del Congreso y creó una Junta Nacional Instituyente. El 2 de diciembre del mismo año, el gobernador militar de Veracruz, Antonio López de Santa Ana, inició una revuelta contra el emperador. Pronto, los antiguos insurgentes Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se sublevaron también. La situación de Iturbide se agravó cuando en febrero de 1823, los principales rebeldes firman el Plan de Casa Mata, al que se unieron también tres de los generales con los que los combatía, Echavarri, Cortázar y Lobato. En unos días, muchas autoridades provinciales se adhirieron al plan. Finalmente, Iturbide restableció el Congreso y el 19 de marzo de 1823 abdicó al trono, partiendo enseguida hacia Europa. El Congreso tomó venganza de Iturbide, lo humilló considerando su elección nula y más tarde lo declaró traidor y enemigo de México y condenándolo a muerte en caso de retornar a México. Al mismo tiempo que se intentaban borrar los hechos y fechas festivas relacionadas con Iturbide, se recuperó la memoria de los iniciadores de la guerra de independencia y sus restos fueron reunidos y enterrados en la catedral. En Europa, España intentó con sus países aliados urdir un plan de reconquista. Convencido de que el ataque español ocurriría en un momento u otro, lo que sucedió en efecto en 1829, Iturbide decidió regresar a México y ofrecer su ayuda en caso de guerra. Ignoraba que el Congreso había decretado su ejecución en caso de que él pisara el país. Apenas pisó territorio mexicano, Iturbide fue aprehendido y enviado a Padilla, donde sesionaba el Congreso local. Sin juicio, abogado, juez o declaración. Cumpliendo el decreto federal, el Congreso ordenó fusilarlo. El cuerpo de Iturbide fue sepultado en la vieja y destechada iglesia de Padilla. En 1838, sus restos fueron trasladados a la catedral metropolitana. Ahí siguen, apartados del sitio en que están los huesos de Hidalgo y Morelos, en la columna de la independencia. Iturbide cometió sin duda muchos errores durante su reinado, y sus acciones, como las de cualquier gobierno, no fueron todas justas. Pero la responsabilidad que le atribuyeron sus enemigos, la sed de poder absoluto, no corresponde del todo a la verdad histórica. Iturbide, antes que como un emperador absoluto, se comportó como un dubitativo monarca republicano, renuente a ejercer el poder y dispuesto a compartirlo con un Congreso hostil hasta que la situación se volvió insostenible. En el patíbolo de Padilla, Iturbide no obtuvo el perdón de sus contemporáneos. En sus últimas palabras, el emperador caído imploró inútilmente que su nombre no fuera manchado con el baldón de traidor, que le ha acompañado por casi dos siglos. Sería justo volver a su vida con una mirada de respeto y de comprensión. Lo merece. ¡Gracias por ver el video!